Y dice compadre, mi primo Manuelito, saludotes arriba, Echarrillos, Preval, todas las primadas, saludotes, y dice... A usted la recuerdo, en mis noches de soledad, en mis tristezas diarias, en mi triste continuidad. A usted la recuerdo, como bella sueño, como nube blanca, y en el azul del cielo, A usted es un sueño, un poema en verano, Una paloma blanca, que ha posado en mi mano, Yo sentía mal en él, cuando llegó a mi pueblo, Usted me ha dejado, muy triste y sin consuelo. Tal vez ni me recuerde, Que ella me haya olvidado, Pero su figura, No se aparta de mi lado, Yo no pido nada, Ni tampoco una palabra, Y si usted me olvida, Y si usted me olvida, Me conformo con amarla, Yo sentía mal en él, Yo sentía mal en él, Cuando llegó a mi pueblo, Y usted me olvida, Y usted me ha dejado, Y usted me ha dejado, Y usted me ha dejado, Muy triste y sin consuelo, Y usted me ha dejado, ¿Qué vas a hacer, Y usted me ha dejado, ¡Vámonos! ¡Á jacka preparé, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como las vacas corrientes, muchos se brincan en el cerco No más te dicen la clave, luego esperan el momento Para venir a lo hecho, agarran su movimiento También el que pierde el derecho, siempre le tiendo la mano Pero el que me huele a chueco, no lo miro como hermano Ay, traigo una aniquilada, para hacerlo quedar gusano Y el negocio es muy celoso, y de eso nunca hay que dudar Porque hay muchos traicioneros, nunca te deben confiar Te invitan una sonrisa, luego te hundían el puñal Muchos ya saben de sobra, que no he sido aprovechado Pero han tenido sus broncas, yo siempre los he ayudado Pero no quieren la tienda, quieren todito el mercado Amigo ya me despido, voy a ver a los que quedan Ahorita la andan cruzando, pero al verme se detengan Porque no saben conmigo cosechar lo que ellos quieran O sea, enviar un saludote para mi compa lo sostero viejo Y dice debajo de mi brazo, ¡Fierro! 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 Noche por noche me trata de amores Y ella por nada me quiere entender Por más que le canto los versos mejores No quiere no trata de amores No quiere no tratarme su querer Su querer y su amor, no le pido y nada más Le pido un besito, me dice abusivo Me pega en la chapa, me avienta pa' atrás Y ahí luego me dice malagradecido Malagradecido algún día volverá Noche por noche le trato de amores Noche por noche le trato de amores Y ella por nada me quiere entender Por más que le canto los versos mejores No quiere no tratarme su querer No quiere no tratarme su querer No quiere no tratarme su querer Su querer y su amor, no le pido y nada más ¡Fierro! 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 un asaltante de Rancho Las Coloradas, sus guarigas las tenía en el tanque de Santana, ahí robaba nado que siempre bajaba el agua. Tenía fama de asesino, que era valiente y astuto. Cuando bajaba a los pueblos, a todos causaba susto, porque tenía la costumbre de matar o robar por gusto. El tuerto y Juan Bataburras, se paseaban con Demetrio. Cuando mueran de su confianza, sabían muy bien sus secretos, también conocían el campo, donde enterraban los muertos. Tenía una jaca de palo, tenía una mano aliciada. Le faltaban los prenderos, pero cuando disparaban, era tan bueno tirarlo, que al blanco nunca le traba. ¡Gracias! 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 Caminaban por el monte, cuando hay balón federales! Le grito a que está el metro, es uno de los cabales Agarraron a balazos, matando a veinte rurales Pero un día que bajó el pueblo, me iba a ver a su aldrada De una cerca le tiraron, matándolo por la espalda También murió su caballo, mejora loco de bala Luego que ya lo mataron, los tiraron en el monte Para que se alivetaran los huintres y los payotes Que hacían su festejo miento, y ahoyando toda la noche Ahí quedó Demetrio, el asaltante compadre Fierro, fierro, compadre Alejandro González Saludote, plé Saludito de la buena compadre Con una bien helada, mi primo Tino, mi primo Chuyito Mi primo Pipi, mi primo Nechito Toda la prima, arriba los ojitos en fuerte plebes Vamos a enviar el consentido y dice No le hace que no me quieran compadre Semanas No le hace que no me quede Esta noche voy a ver si logro verte mi bien Contigo quisiera hablar Pa' ver si me dan lugar tus hermanos y papá Y podernos arreglar Esta noche comprendí y mi corazón te di Te juro que es la verdad No me dejes de querer Si te quieren convencer De que olvides mi amistad No le haces que no me quieras Un día se contentará Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Arrecho y María mi compañero Anoche comprendí y mi corazón te di Te juro que es la verdad No me dejes de querer Si te quieren convencer De que olvides mi amistad No le haces que no me quieras Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Para toda la gente de caballo Saludos arriba los ojitos Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Arriba Eche Ríos y mis Sinaloa querido Y seré yo el consentido de tu papá y tu mamá Voy a cantar un corrido Señores tengan presente No quiero que se me olvide Que lo traigo en mi mente De un duelo que sostuvieron Un soldado y un teniente Era un domingo de fiesta Todos andaban bailando Y el teniente Y el teniente Lauro López Andaba ya muy tomado Porque Rosalbita Sánchez Siempre lo había despreciado El teniente El teniente Muy herido Con la espina De dolor Eso le dijo al soldado Para ti es mucho esa flor Yo seré tu mero dueño Aunque te muera de ardor Oiganme usted Oiganme usted Mi teniente Yo no me muero de ardor Porque las flores que usted dice Ya me ha entregado su amor Las ofensas yo las cobro En el campo del honor Los dos con pistola en vano Pelearon como valiente Y en su cuerpo Solo entraban Balas de plomo caliente Parecían dos gallos finos Amarrados en palenque Rosalbita está de lejos Diariamente lleva flores A la tumba de un soldado Es amor y de sus amores A los dos los enterrar Con toditos Dos honores Y al fin aquí me despido A las sombras de un laurel Vuela, palomita, abuela Que avísale al coronel Que el soldado y el teniente No volverá al cuartel Allá mi compañero ¡A la amiga Mabel! ¡A la amiga Mabel! ¡Puro San Lucas señores! ¡Arriba los cabos, fierro, fierro! Compadre, ella me dijo que no, más o menos así, fierro Y ella me dijo que no, que no me podía aceptar Que yo era muy pobrecito para poderla conquistar Que el mundo sigue rodando, es un poco muy singular Que el que no tenga dinero, no se meta a enamorar Se casó con un ricacho, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre, se acordó Aunque la quería tanto, tuve que decir que no A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no Se casó con un ricacho, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre, se acordó Aunque la quería yo tanto, tuve que decir que no A mí el dinero me falta, pero la vergüenza no Aquí va, compadre, ella me dijo que no, fierro, fierro Dice, hasta que llegaste tú, chiquita Vámonos, y dice más o menos su padre, Tony Leiva De sus paisanos, fierro ¡Vámonos! 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 Busqué por mucho tiempo la felicidad, pero nunca nadie me las supo dar Hasta que llegaste tú, en mi vida hubo luz Porque te llevaste todo lo que me causó dolor Hasta que llegaste tú, viví la felicidad Y te juro de mis brazos, solo Dios te va a arrancar Saludos a grandes amigos por allá en Tijuana A mi copa Kira, a mi copa Julio A mi chaparrín Titín, a mi hierro, a mi señorón Y dice compadre, ya con esto nos vamos Tony Levy, su paisano, para toda la gente de caballo Para la gente de la sierra, arriba Chihuahua viejo Sinaloa, Sonora viejo, la gente de Cabo San Lucas Y dice la helenita compadre, a mamá Y escuchen señores, la tristeza La canción compuesta por la sirena Cubierta de flores, cubierta de alzares La coronación de alzares, la coronación de Elena Y Elena se fue para el extranjero, en un buque de vapor Iba llorando, tristeza y suspirando Iba llorando, tristeza y suspirando Porque dejaba su amor Estaba una niña sentada en su silla Recóstala en su ventana Mirando a la niña, que hay abuelita Que la llevan coronada Eligio Cabrera, luego que lo supo Echó mano a su veneno Alcanzar el barco de Iba llorando Y matar al marinero Y el marinero Luego que barrió Mucho miedo Y se agarró Música Y el muy asesino Deligio Cabrera Sin cobalas Y la sal le dio Música Música Le dieron pa' puerto Le dieron a bordo Sentados en su veneno Música A enterrar el muerto Que el Inyo Cabrera Ha matado al marinero Música Permiso, muchas gracias Tony Leiva, compadre Música Música En donde están luces Existe mi alma Que en un momento puedo estar siente Vale la causa que tu vida yo me amo Que estoy seguro que no te ofendí Música Por Dios te ruego no seas sin un palo Música Por qué motivo te encuentras infiel Música Has ofendido al hombre que te ama No le faltar que te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No le faltar que te ofenda también Música En este mundo tal vez nadie sobra No le faltar que te quiera querer Por la de buenas que Dios no hay hombre No hay de llorar por ninguna mujer Música Música Aunque soy pobre pero agradecido Música Música No soy variable como lo eres tú Música Música Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la luz Música Música ¿En dónde está la lucecita de mi alma? Música Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofende Música 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 Adiós el peco donde yo me ve Música Música Cuando acarices a otro que el amante No le des besos como antes a mí Música Cuando acarices a otro que el amante No le des besos como antes a mí Música 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 Y dice compare Le va a compare Wico A toda la nueva de San Lucas Saludotes a todas las muchachas A toda la gente de caballo Saluote viejo y dice Música 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 Ya estoy aquí, chaparrita Vuelvo a ver que me resuelve De eso que una florecita Y me dijo que no quieres Ojito de Capulí Ay, qué tormento me tienes Escoge una florecita Por todas las periferias Si piensas abandonarme Mejor quitarme la vida Ojito de Capulí Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que así, chaparrita Porque de pena yo muero ¡Ale, compadre, riquero! ¡Una escarrita, lobueno, viejito! ¡Ale, compadre, riquero! Me corté una florecita, por todo es la preferida. Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida, ojito deja pulir, ojito será mi inconsentidad. Ay, 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 ay... En esta esquina te espero, dime que sí chaparrita, porque de pena yo muero. Ay, 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 ay... Jogito de capulismo, Matisse. Jogito de capulismo, Matisse. Jogito de capulismo. Jogito de capulismo, Matisse. 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 Jogito de capulismo. Que lejos te vas quedando Mis ilusiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están alejando ¡Mayor destino! Para poner en la ira ¡Mayor destino! ¡Paso del Norte! Que lejos te vas quedando Mis ilusiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están alejando ¡Mayor destino! Para poner en la ira ¡Viva México compadre! ¡Viva México compadre! Solo lo bueno ¡Toni Leyva compadre! ¡Vámonos! ¡Viva México compadre! ¡Viva México compadre! Pensaba en los buenos momentos que tuve junto a ti Cada mañana despierto, pero tú no estás en mí Quisiera saber si al menos tú me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo más en ti Quisiera volver en el tiempo, tan solo un instante y mirarte Quisiera volver en el tiempo, el tiempo en que fui feliz Porque cometemos errores, será que nos gusta sufrir Sufrir, será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz Pudimos hacer tantas cosas y hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero tal parece y no creo que haya algo más en ti Quisiera volver en el tiempo, tan solo un instante y mirarte Quisiera volver en el tiempo, el tiempo en que fui feliz Quisiera volver en el tiempo, tan solo un instante y mirarte Gracias.